Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad. Pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Un día el profesor Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad, y él venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor muy altanero le dice, Mi querido estudiante Gandhi, usted no entiende, ¿verdad? Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos jamás. Y Gandhi le respondió, Esté usted tranquilo, profesor, yo me voy volando. Y se cambió de mesa. El profesor Peters, verde de rabia porque entendió que el estudiante le había llamado puerco, decidió vengarse con el próximo examen. Pero el alumno respondió con brillanteza todas las preguntas del examen. Entonces, el profesor le hace la siguiente interpelación. Señor Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa y dentro de ella está la sabiduría y mucho dinero, ¿cuál de las dos se lleva? Gandhi respondió sin titubear, Claro que me llevaría el dinero, profesor. El profesor sonriendo le dijo, Yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Y Gandhi respondió, Bueno, pues cada uno toma lo que no tiene, profesor. Y yo, gracias a Dios, ya tengo mucha sabiduría. El profesor Peters, histérico ya, escribió en la hoja del examen, idiota. Y se la devolvió al joven Gandhi. Gandhi tomó la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice, Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota. ¿Me podría dar otro autógrafo? Y de paso me pone ahora sí mi calificación. A veces la gente intenta dañarnos con ofensas que ni siquiera nos hemos ganado. Pero solo nos daña el que puede y no el que quiere. Si permites que una ofensa te dañe, te dañará. Pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió. Seamos fuertes y astutos. Y nunca permitas que nadie deposite su basura en el cesto de tu vida.